Hola chicos, hoy vamos a hacer un juego de pase y recepción. Para realizar este juego lo que precisamos es un envase, yo me conseguí este porque tengo esta pelotita que también puede ser una de tenis, que entra en este envase. Acuérdense que está haciendo frío y antes de hacer actividad física lo que sería conveniente es calentar, moviéndonos un poco, estirando, pero bueno, para no retrasar el video les voy a mostrar cómo es este juego y lo que hacemos. Voy a hacer pase, ya tengo mi compañera que tiene un envase similar al mío, pero ella, Luciana, lo que tiene que hacer es tratar de recibir la pelota, pero con el envase, tiene que caer adentro. También lo podemos hacer, me había olvidado, con conos, si alguno tiene un cono, la pelota de tenis o una pelota chiquita como esta, queda. Listo, bueno, vamos a jugar, ahí va, bien, eso, vuela, ahí va, bien. Bien, fíjense que yo estoy pasando la pelota, no estoy lanzando el pase, en este caso lo que trato de hacer es que sea un pase que ya pueda ver la trayectoria. A medida que vamos practicando, lo podemos tirar un poco más recto o más rápido. A ver si sale, casi, casi va, bien. Ahí va, bien, yo soy muy ángelos. Bien, y para darle una variante, lo que vamos a hacer ahora es usar una pelota grande. Lo primero que hacemos es, un pique y la tiene que atrapar. Eso, y ahora, no paso más con las manos, voy a pasar directamente con el tarro. Utilizamos el tarro. Un pique y tengo que llevar. ¿Eh? La puedo tirar cortita. Eso, ahí va, bien, ahí va. Se me complica un poquito. Va, eso, bien. Y ahora, la última sin pique. A ver si sale, sin pique. Bien. Bueno, espero lo practiquen y se diviertan. Bien.